después de media hora seguimos pobresito 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 por tonto El animal que ha vivido en nuestra planeta 30 metros long Y weighing over 200 tonnes Su corazón es el tamaño de un carro ¡Tú tienes que ver! Algo que decir, cariño No me lleva... Le falta poder Le falta Pon atención, por fin No tienes enemigos Saludos a Juan Pitorrico 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 Nunca tomé uno de estos Tienes 19 Tienes 19 Bueno, Lidia ¡Pirro! Traes la prohibida del prohibido Formas de decir que vas a hacer pis Normal Voy a hacer pis Lenguaje de señas Ordinario Che, que te contrarrevil culiado Me estoy meagando encima Así que ya vengo Me había hecho un cloro Apurado ¿Puedo pasar el baño? Porque me estoy haciendo pis encima Y se ve incluso amigo Canchero Disculpame, paso al baño, ¿sí? Tengo que hacer el número uno Así que tranqui No querés despertar a nadie Me voy a hacer pis Michael Jackson Permiso, muchachos, yo vengo Tengo que ir a hacer pis Canchero que no quiere despertar a nadie Disculpame, paso al baño, ¿sí? Lenguaje de señas apurado Michael Jackson Ordinario Che, la recaicada concha de tu hermana Paso al baño Porque si no me muevo encima Ya vengo ¿Cuál es la clave de la felicidad? ¿Qué hace cloro? No discutir con idiota Yo no estoy de acuerdo con eso Que rico chorizo Que rico chorizo Bueno, Elia No, sí vamos en esa, creo Déjame ir por el otro manual Y es que ya cabe esto Yo estoy muy mal Entonces te vas a morir Sin pagar el servidor Vale RIP ¿Qué hizo, amigos? Yo sí pago el servidor Yo sí pago ¿Cómo le hacía? El Quackity paga el servidor Por favor El Quackity paga el servidor ¿Cómo le hacía? El Quackity paga el servidor Entrar para salvar a porra del malo Quackity Uh, I'll put another different song in Quackity paga el servidor Queremos que el Quackity pague el servidor Queremos que el Quackity pague el servidor Queremos que el Quackity... Fobre Increíble ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién me aguantará un vergaso la verga? En serio ¿Quién me aguantará un vergaso la verga? Básicamente, cuando ponga a Luis de cosplay ¿Sabéis cuál es la polémica que más me ha molestado? ¿En mucho tiempo? ¿Sin tener que ver con niños y con cante? Os parece rundo, pero es que la verdad me dejó los cojones ¡Fuera de la cama! ¿Os acordáis de la cama? ¿Os acordáis de la polémica de la cama? De Juan O sea, cuando le dijeron lo de ¿Por qué empezó el meme de la cama, no? Fue porque un pavo le dijo ¡Ay! ¿Qué te sientes al ver que tu mujer es un objeto sexual? Asumiendolo, ¿vale? Y empezó lo de Pues bien, una cama mejor que la tuya ¿No? Básicamente ese meme de mierda Y es como ¿Por qué? Se sintió Y luego, después de eso, Ari dijo El OnlyFans No, el otro El otro OnlyFans ¿No? Hizo un Hay que ser Penecorto Literalmente Penecorto Penecorto, ¿vale? Básicamente Porque O sea, no hay mejor al lado que eso O sea, literalmente tu mujer es un objeto sexual Tu mujer es deseada por miles, si no millones de personas ¡Y solo te la apoyas tú! ¡Imbécil! O sea, ¿para qué está el puto arte? ¿Para qué están las obras de arte? Para vacilar Tú tienes un cerebro como es tú Es que hay que ser pendejo Mira Es que lo que tiene Así tu mujer Rubén de contenido erótico Sabes que la que se la coge es tú Es como ¡Oh! Es como Me alegro que te pajes ¿Sabes lo que me hace ella a mí? ¡Pajearme! ¡Oh! Eso sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!